Muy buenos días. La Palabra en la Mañana, correspondiente a este lunes 9 de mayo, año 2022. Leemos hoy en el Evangelio de Juan, capítulo 10, los primeros 10 versículos. Dice la Palabra. En aquel tiempo, dijo Jesús, les aseguro que el que no entra por la puerta del aprisco de las ovejas, sino que salta por otra parte, ese es ladrón y bandido, pero el que entra por la puerta es pastor de las ovejas. A este le abre el guarda y las ovejas atienden a su voz, y él va llamando por el nombre a sus ovejas y las saca fuera. Cuando ha sacado todas las suyas, camina delante de ellas y las ovejas lo siguen, porque conocen su voz. A un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron de qué les hablaba. Por eso añadió Jesús. Les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes de mí son ladrones y bandidos, pero las ovejas no los escucharon. Yo soy la puerta. Quien entre por mí se salvará y podrá entrar y salir y encontrará pastos. El ladrón no entra sino para robar y matar y hacer estrago. Yo he venido para que tengan vida y la tengan abundante. Palabra del Señor. Yo he venido para que tengan vida y la tengan abundante. Así termina con el versículo 10, este capítulo 10 de Juan. Y es el capítulo llamado del buen pastor. Todo el capítulo, capítulo del pastor auténtico, capítulo del pastor verdadero. Que ya ayer domingo leíamos los versículos 27 al 30, que mañana también serán leídos, un poquito más amplio. Pero esto de tener vida abundante es interesante, me parece a mí, porque no solo es que el pastor, el que dirige, el que acompaña, el que le toca el momento de regir, sea el hombre y la mujer en el hogar, en la dirección de nuestra sociedad, en la política, el que le toque dirigir a nivel eclesial, en el espacio religioso, a quien le toque dirigir, sea en el espacio, digamos, empresarial, en todo el espacio donde nos toque o nos corresponda, cada quien sabrá en dónde le corresponde, en la escuela, como maestro, como maestra, con los amigos, siendo una persona que acompañe. No es solamente dar la vida, que es bueno y es mucho, el que es capaz de dar la vida por, que es lo que dice Jesús. Ustedes son mis amigos porque yo doy la vida, dirá en otro momento. Pero todavía me parece que más importante que dar la vida aparece hoy en este texto, que es que ustedes tengan vida abundante. Es decir, que la vida tuya se multiplique, que la vida tuya crezca, que la vida tuya se sienta hinchida, la vida tuya agradecida, la vida tuya como una primavera abierta. Es bueno dar la vida por los amigos, que dirá Jesús más adelante. Pero es bueno también que la vida de mis amigos, en la compañía, con mi persona, yo pueda ser, y yo pueda ser y tener una generosidad tan, que brota a borbotones desde nuestra interioridad, desde mi interioridad, que en la presencia, en la cercanía o no cercanía, con los amigos puedan sentir que su vida es abundante. Despampanante, despampanante, abarrotada, una vida en plenitud. Buenos días, la palabra en la mañana.